Vivía en un barrio llamado Renacimiento, vos Carlos lo conocés, ¿estás bien? 23 años hace conocí a este amigo. Siempre que necesité estuve él. Deciendo a los hermanos, esta semana nunca me sentí sola. A veces no he tenido fuerzas, a veces no sabía para dónde ir. A veces me faltaban las ideas, a veces no tenía físicamente a nadie cerca, pero él siempre estuvo dormido. A veces siento una situación muy fuerte cuando le decimos fuego, cuando le decimos agua, cuando le decimos aceite, porque para mí siempre fue un amigo. No tengo ningún problema con natura, ni con cocinero, no tengo ningún problema con ellos. Pero nunca he saludado un pote de aceite. Nunca le dije hola al encendedor, ni en la caja de fósforos. Nunca salió una lámpara así que saludé a mi amigo, el Espíritu Santo. No es una cosa, es una persona que siempre estuvo a nuestro lado. Y cuando yo le preguntaba estos días, que le gustaría que yo pudiera compartir esta noche, el Señor me dio esta palabra, el Espíritu Santo me dijo que había tres cosas que la Iglesia necesitaba recuperar en este tiempo. No sé si usted lo perdió o no, no sé. Pero primero para mí. Y la primera cosa es cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 4, el Señor les dijo, les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no hayan sido investidos. Yo te estoy parvando de las luces, pero no importa. Si no, no se pueden prender otras. No les sé nada, no me haré esta cara. Él les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que no vayan a ser investidos. La versión que nosotros usamos de la Biblia, Reina Valera, por ahí está limitado en el lenguaje, o cualquier versión está limitada en el lenguaje humano para explicar algo que es espiritual. Pero en realidad lo que el Señor les estaba diciendo, no se muevan porque les voy a hacer conocer al Espíritu Santo una persona y sus vidas van a cambiar para siempre. Y yo, ¿sabe qué? Me parece que ese es su llamado. Dios les llamó a ellos, les dio una orden. Y yo decía, algo tiene que recuperar la Iglesia y activarlo. Es ese es el llamado que Dios hizo en tu vida. Y vos seguramente nos vas a identificar. Porque fue ese momento especial de Dios, en el tiempo, en el caño de Dios. En el que Él te dio un mensaje. En el que Él llamó tu atención. Para que vos hicieras algo. A veces nosotros nos olvidamos de ese llamado. Nos olvidamos que Él nos llamó a la salvación. Nos olvidamos que Él nos llamó a una vida santa. Nos olvidamos que Él nos llamó al ministerio, al servicio. Nos llamó que Él. ¿Cuántas veces nos cruzamos con personas? Ustedes, pastor, no van a dar razón a esto. Que tienen llamado de Dios y no lo activan. Dios quiere que esta noche vos des un puntaje y sea para activar el llamado de Dios. Esto es el amén. Mire, Dios te ha llamado con un llamamiento santo. No sé cuántos errores podés haber cometido en la vida. Pero si todavía respirás, a ver, todos respiran ahora conmigo. Si hay uno que no respiró, hay que tener varios enfermeros que están acá, que son pinas, ¿eh? A la mamá te caigo, chacar y todas las cosas. Si alguno respiró, por favor, veanlo ahí a algunos muchachos que están, que usted conoce, que trabajan en el hospital. Dios te ha llamado y mientras vos estés respirando, ese llamado va a lastir en tu corazón. Ese llamado va a inquietar tu alma. Va a decirte, oye, yo tengo un plan con vos. Porque el llamado tiene que ver con propósito. El llamado tiene que ver con iglesia. Yo no te he llamado solamente para que estés ahí y seas espectador. Te he llamado para que pases al frente y actives el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuánto te dice la mamá? Así que si Dios te llamó, está todavía en atentos. Si respirás, Dios te detiene una oportunidad para tu vida y para tu ministerio. ¿Cuánto te dice la mamá? Hace 23 años me llamó el Señor. Ese día le dije que sí. Y gracias a Dios que le dije que sí. Pero todos estos años me encontró personas que muchas veces se han distraído. Algunos los han llamado al Señor a orar, a interceder, a ser ministros del Señor, a ser evangelistas, pastores, líderes, a abrir obras fuera de oliva, a ser misioneros. ¿Usted cree que Dios está llamando este tiempo hoy? Sí, levanta su mano. ¿Usted cree que Dios está llamando? Amén. Escuchá, atentamente, hace una semana estaba chateando con Paola Daz. Paola Daz es una misionera en India. Y cuando estábamos conversando, le digo, contame tu testimonio. Le decía ahí por el chat, me digo, yo he pedido un zorreo. Ch, 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 ch. Y le dice, contame tu testimonio. Sí, me dice Mario, ¿vos sabés qué? Yo le recibí, llamó al Señor a ver un campamento. ¿Qué? Le decía, un campamento. No sé, otro campamento. Nos cansamos de jugar y nadie se fue llamando. Sí, sí, dice, en aquel tiempo, en los campamentos de jóvenes, la gente pasaba al altar, lloraba. Y aparte de divertirse, jugar a la bobucha, a la carrera de bolsado, a la pelota, la gente también era llamada. Y desde ese día que Dios me llamó en ese campamento, nunca me olvidé de este llamado. Y ahora estoy viviendo con mi familia en el norte de la India. No importa cuán lejos uno puede ir, Dios te va a buscar hasta el último día de tu vida. Pero por favor, no te mueras. Decirle que estás ahí, que no te mueras, gordito. No te mueras. Decirle que estás ahí, no te mueras. Sin antes permitirle al Espíritu Santo alegrarse viendo cómo activás tu llamado de Dios, viendo cómo explotás tus dones, viendo cómo tus talentos salen a la luz. Cuando me decía un hermano hoy, estos días, pero nos vamos para mucho con los especiales, dejalo, no importa. Yo acorto el mensaje, no hay ningún problema. Pero hay talento, hay dones, hay capacidades sobrenaturales de Dios en tu vida. Él te las dio para que las actives en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria sea el nombre de Jesús! Él los llamó para que se pongan manos a la obra. ¡Aleluya! Miren, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice la palabra del Señor, que estaban estos 120, estos muchachos obedientes, reunidos, no eran muchos, hoy debe haber más que ese día, y dice que estaban reunidos y de repente, decía que está al lado de repente, no digas como el chavo, de repente, no decían de repente. Vino mi amigo, el Espíritu Santo. Llegó, no sé cómo lo entendió, dice la Biblia, que le fueron repartidas lenguas como de fuego. No es que la gente se prendió fuego, nadie se incendia, no le pasaba nada si no hubiera tenido que llamar a un bombero. El escritor dice que le fueron repartidas lenguas como de fuego. Podría haber dicho como de otra cosa, pero a él le pareció que era parecida a San Fuego, porque avivaba su vida. De repente vino el Espíritu Santo, ¿sabe lo que me dijo el Señor hace unos días? Yo cambio tu agenda. Yo puedo venir de repente y te digo cuándo tenés que hacer las cosas. ¿Cómo? ¿Dónde? Porque el dueño de la iglesia todavía sigo siendo yo. ¡Santo, Dios, 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 Cristo! De repente vino el dueño y dijo lo que se había que hacer. Estaban reunidos. Habían orado, habían leído la palabra, seguramente hicieron un ayuno. Durante varios días estaban ahí, pero el Espíritu Santo dijo, yo tengo otro plan. Y cuando le fueron repartidas las lenguas como de fuego, dice la Biblia que todos ellos empezaron a hablar otros idiomas. Uno hablaba en idiomas como que usted conoce hoy, francés, italiano, inglés, japonés, no sé si alguno ha visto hablar lengua en japonés. Hablan y hacen señas como que quieren. Y hablaban en otras lenguas. Y porque el Espíritu Santo tiene un alto sentido misionero, mi hermano, me está escuchando usted. Al Espíritu Santo, a Dios, le gusta a la gente. Durante muchos años nos dijeron que nos teníamos que esconder en los templos. Pero al Espíritu Santo le gusta a la gente. No importa cómo sea. Si tiene doce aritos en una oreja, a veces le falta oreja a la gente para ponerse más aro. No importa si se tiñe el pelo. No importa su condición social. El Espíritu Santo los agarró a estos muchachos y los bajó del aposento alto y dice la Biblia que los puse donde estaba toda la gente. Donde había miles y miles de personas. Y empezaron estos en sus propias lenguas a hablar con una lingüística sobrenatural. Palabra, dice la Biblia, que ellos daban gloria a Dios en otros idiomas que no habían aprendido. Capacitados por el Espíritu Santo. Lenguas que podían entender la gente común que estaba allí. Dice la palabra que empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Dios quiere que te llegues a las personas, mi hermano. Para eso te han amado. A Dios le encantan estas cosas. Pero esto no es el fin. El fin son las miles de personas que viven en esta ciudad. Levante la mano, ¿cuántos son de oliva? Mire, yo la levanto y ya te la voy a traer. O me van a echarlo aquí abajo. Gloria a Dios. ¿Cuánto se habla? A ver los oliva. 16.000 personas ahí en oliva. Aleluya. 16.000. A ver lo que son de James Cry. ¿Alguno? ¿Quedó uno? James Cry. ¿Una? Un aplauso fuerte. El Señor por ella, miren. 8.000. Acá hay otro. Acá hay otro. 8.000 personas ahí en James Cry. A ver, Pampayasta. 2.000 personas en Pampayasta. 2.000 personas ahí en Colasso. 16.000 educativos. 125.000 personas en Villa María. ¿Sí y vos? No, porque no me aburro más. 427 pueblos, ciudades y comunas hay en esta provincia. Dios no te llena con su presencia y su Espíritu Santo para quedarte, sino que te capacita sobrenaturalmente con una lingüística, un léxico sobrenatural para que vayas a las personas y abres las maravillas de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. A ver, ¿qué le pasa? 12.000 estudiamos, ¿cuántas? Para el lunes ahí a la homilística 1. La segunda cosa que hubo es que, no sé si usted prestó atención a ese pasaje, capítulo 2 del versículo 1 al 14. El Espíritu Santo lo guió a Pedro. Fue un mensaje improvisado, improvisado, guiado por el Espíritu Santo, pero no fue algo planeado, no se sentó, agarró la concordancia, ¿viste? La escuela se metió en la concordancia. Pasaba el diccionario Cris, ¿qué significará esto? No fue algo planeado, no lo organizó. El Espíritu Santo lo guió para explicar. Claro, miren, él nunca en ese sermón habló del Espíritu Santo. Una sola cosa mencionó, dijo, estos muchachos no están borrachos. Esa fue toda la explicación que hizo del evento es, no están borrachos. Están llenos del Espíritu Santo. Y empezó a dar un mensaje en un griego mal hablado, porque era él ya, con la guía del Espíritu Santo en un griego que por lo menos daba para que la gente entendiera. Y explicó de Cristo, porque siempre el Espíritu Santo te va a llevar a hablar de Jesús, no de las lenguas. ¿Me está escuchando o no? Tocalo al lado, escuchá. El centro del mensaje se llama Cristo. Cristo, aleluya. Ni la iglesia, ni la manifestación, ni la denominación es Cristo el mensaje. Así que ellos empezaron a escuchar lo que Cristo es capaz de hacer con una persona o en la vida de alguien. Tal fue el mensaje que dice la palabra del Señor que ese día las personas escucharon. Yo le decía al Señor, ¿cuántas personas hay deseosas de escuchar? El mensaje de Dios. Si usted sale con ese pensamiento a la calle todos los días, se va a sorprender. ¿Me está escuchando? Se va a sorprender. Hace desde el miércoles que tenemos el stand de la librería Sociedad Bíblica, acá en la Feria del Libro. El año pasado fuimos invitados, pero no pudimos, por muchas razones. Pero el año dijimos, vamos a estar presente a pesar de que estaba esta actividad y hemos andado durmiendo poco estos días. Y fue sorprendente, hermano, la cantidad de personas que querían llevar una biblia a su casa, que venían al stand y llevaban los trataditos, o que querían escuchar y conversar con algunos de los que estaban en el stand de Dios. Dios, hay personas que no las vas a preparar vos. ¿Me está escuchando? Las ha preparado el Espíritu Santo antes. No las tenés que convencer vos, porque a veces te puede pasar como Pedro o como a mí, que hablo mal griego, que no hablo muy bien, pero el Espíritu Santo ya fue haciendo la tarea, porque vos estás con la gente, estás hablando, estás en el lugar donde Dios quiere estar. Acertaste el llamado. Ahora recibiste un empoderamiento de Dios, una capacidad sobrenatural para llegarte a las personas y hablarte de Cristo. Y estando en ese lugar, el Espíritu Santo te aprueba tocando el corazón de las personas. Dice que ese día, miren, hermano, cuando está el Espíritu Santo, tres mil personas reciben a Jesús. Pero a mí me pareció muy interesante darme cuenta que es lo que pasó después de Pentecostés. La hermana María Emilia Barrera, dijo que hace un rato cantando, tiene mucho entusiasmo por lo que va a pasar después. Te da la cosa, ¿no? Porque hemos, muchas veces hemos tenido labiones juntos. No estando yo, pero estando el pastor que estaba acá. Porque yo he venido a algunas a predicar. Muchas veces han tenido labiones lindas. Entonces, señor hermano, muchas veces hemos tenido Pentecostés que hasta niños de cuatro años lo recibió el Bautismo en el Espíritu Santo. Pero las armas se siguen perdiendo todos los días. Es que es importante lo que viene después de Pentecostés. Miren, dice la Biblia que después de Pentecostés perseveraban unidos. Tenemos un gran desafío. Me decía de acuerdo a los géneros, que Marta entusiasmo, y él se sale en la baile. ¿Cuándo empezó la reunión de oración o lo que sea? Cuando fuimos al aniversario del pastor Oscar de la Iglesia Escanar, él mismo pasó. Yo había pensado una palabra para decirle feliz cumpleaños de manera elegante y pastoral. Y yo que a veces te ponen ahí y dicen bueno, feliz cumpleaños, tenés que leer un versículo. Y el hermano salió y dice qué bueno que estemos juntos. ¡Ay, qué lindo! ¡Me alegro! ¡Me entusiasmo! Y yo que le saliera fue la confirmación de Dios. Que estaba en el lugar correcto, a la hora correcta. Porque Dios quiere hacer algo a partir de este día que te dicen amén. Miren, cuando salieron estos muchachos de Pentecostés, de la Biblia, de esos dos, salieron enloquecidos. Salieron a estar juntos. Estaban tan locos que vendían las cosas de ellos y las ponían a los pies los apóstoles. Vendían todas las cosas. Miren, se empezó a practicar la justicia social. Por favor, le voy a regalar a cada político una Biblia. Se empezó a practicar la justicia social. Repartían a cada uno según la necesidad. ¡Aleluya! ¿Saben qué? Lo primero que hicieron esta gente pusieron comedores. ¿Saben qué? Un poco espiritual, un poco. Comedores. Si usted busca el primer conflicto que ellos tienen en Hechos capítulo 6, es porque algunas viudas comían menos que otras y tuvieron que salir a buscar diáconos, servidores, mozos. Fueron buscar buenos mozos, como los que tenemos acá, otros no tan buenos. Y pues empezaron a organizar el comedor porque una iglesia, un pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo, afecta la vida social de un pueblo. ¿A ver? No esperen más de los planes sociales. Empecemos a activar con nosotros la necesidad de nuestros pueblos. ¿Qué te dicen a mí? ¡Dale un aplauso fuerte! ¡Aleluya! Eso se llama misión. Eso se llama misión. Dios nos ha llamado, Dios nos capacita, nos empodera y ahora nos envía a estos locos pentecostales a salir por las calles y a decir a ver qué podemos hacer para mejorar la vida de las personas, a activar socialmente en la ciudad donde estaban. Ellos pusieron comedores, practicaban la igualdad social, practicaban la oración, practicaban la comunión, practicaban el partimiento del pan, las oraciones, practicaban la alegría. Mirá María Emilia, yo te comprometo delante del Señor y todo esto. Te asigo, porque cuando me caso es mi esposa, ¿eh? Vamos a trabajar juntos, la unidad, junto a tu papi. Vamos a trabajar. Yo no sé cuánto vamos a lograr, pero no vamos a desmayar. Porque si hay algo, podemos estar seguros de que Dios está de acuerdo y pone su firma en que estemos juntos en la monía. Tiene un aplauso fuerte al Señor y pone su firma. ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Santo!